Con esta libertad nos acercamos a tu corazón Para decirte que eres nuestro deseo Eres primero Eres primero La vida tierna es Conocerte más Me sumerjo en tu realidad Eres el gran sol Incomparable Dios Mi oxígeno y mi primer amor Eres mi deseo eterno Nada me apasiona más Que tal Uuuh 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 Tú eres mucho más que todo lo que provee Tu presencia será siempre mi placer Tú eres mi deseo eterno Nada me apasiona más que Tú Tú eres mi deseo eterno Nada me apasiona más que Tú, Jesús Tú eres mi deseo Eres Tú, Jesús Oh, nada me apasiona más que Tú Tú eres mi deseo eterno No me apasiona más que Tú Mi corazón es tuyo Oh, nada me apasiona más que tú Eres mi plenitud Cristo, Jesús Eres mi plenitud Cristo, Jesús Eres mi plenitud Eres mi plenitud Cristo, Jesús Eres mi plenitud Y si te tengo a Ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de Ti Nada deseo Señor Y si te tengo a Ti Y si te tengo a Ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de Ti Nada deseo Nada deseo Señor Y si te tengo a Ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de Ti Nada deseo Señor 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 Llena es el lugar Y derramando tu amor Tu amor me envuelve Y he venido por ti A tus brazos de amor Tu amor me envuelve Llena es el lugar Y llena es el lugar Y derramando tu amor Tu amor me envuelve Y he venido por ti Y he venido por ti Y a tus brazos de amor Tu amor me envuelve Envuélvenos Señor Con tu amor Vamos levanta tus manos al cielo Y a tus brazos de amor Y a tus brazos de amor Y a tus brazos de amor Se escucha la voz de su amada Y a tus brazos de amor 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 Mi amado es Mi amado es El más bello Entre millares De millares Mi amado es El más bello Entre millares Millares de millares Mi amado es El más bello Y a tus brazos de amor 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 El amor y car realms Vamos, que se culte tu voz, que se culte tu voz y ahí Ah, 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 Jesus Ah, 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 ah Mi amado es el más bello de ti 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 Espíritu Santo Abren nuestros oídos Queremos escucharte Mi amado es el más bello de ti Por más del Espíritu Santo Él te guía, Él te ama, Él te envuelve Oh, y te llena de fuego, fuego, fuego Oh, recibe, recibe, recibe Ay, Dios, haz, levante tus manos Oh, dile, lléname Jesús, 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 oh, clamamos a tu nombre Solo tú eres esperanza Solo tú eres vida Solo tú eres mi gozo Oh, y te llena de fuego Oh, y te llena de fuego Jesús, Jesús, oh, y te llena de fuego Mi amado es el más bello de ti 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 Mi amado es el más bello entre dichares de mi llave Levanta tus manos al cielo un momento Señor recibimos de ti esta noche Tu gracia, tu favor, tu presencia Gracias por ver el video